No se pierdan este lunes, Revista al Día. Así es, Moisés. Te quiero comentar que en el segmento de nutrición vamos a hablar acerca de los desórdenes nutricionales en los jóvenes para que estén pendientes de este tema. Y vamos a conocer a Miss Mundo y a Miss International. ¡Qué emocionante! La vamos a tener acá en estudio para que estén pendientes. Mucha información, Moisés, y entretenimiento solamente aquí en Revista al Día. ¡Gracias!